Filler de Eucerin, bueno mira, es plateado, combina una acción potente de ácido hialurónico y saponina que rellenan visiblemente las arrugas para una apariencia más joven. Podés encontrar tu solución anti-edad. Hialuron Filler para relleno de arrugas, Hialuron Filler más Volume Lift para un efecto lifting y el Hialuron Filler más Elasticity para una piel más firme y radiante. Hialuron Filler de Eucerin. Muy bien, último bloque del programa. Tenemos poco tiempo. A ver, que Alfredo García quería especialmente cerrar con alguna reflexión. Yo no quería cerrar, yo quería opinar nada más. Yo resisto archivo, voy a ver el programa donde quebramos este tema, pero yo creo que sigo manteniendo lo mismo que dije en aquella oportunidad. Esto me hace acordar a García Márquez, ¿no? Esto es como que la triste historia del policía tatuado y la padernadera desalmada. Digo, por favor, más allá de legalmente o no lo que se haya actuado mal por parte del ministerio, el policía que fue a meter pechillo y llevarse una panadera por desacato, me sigue a mí pareciendo ridículo. Más allá de que la gurisa se pueda ver desbocado, pero desacato, me parece que está todo mal, está todo mal que el policía, que ella haya hecho eso, que el policía haya dado la vueltita, ira y no sé cuál, y que después que el ministerio actúe en base al grito de la tribuna. Si estuvo mal el ministerio actuando con este funcionario, que le restituyan lo que tienen que restituirle, pero no me hagan circo con eso, y por favor, hay problemas serios de seguridad, y lo de la conspiración esa que dijo este muchacho me parece que pinta una paranoia que a veces escuchamos muchas veces en este canal, ¿no? No embromen eso de que usan la panadera para sacar las excusas que había con Bonomi y Corpez. Vos, estamos un poquito... les cayó mal el per con grasa. ¿Escuchás en este canal o este canal le da voz a las paranoias y conspiraciones que dicen los políticos? Sí, me equivoqué, en este programa. A ver, Sena. El poder de las imágenes, ¿no? Claramente lo que vimos allí aún sigue, y concuerdo con lo que dicen los compañeros aquí, siguen impactando porque eso fue lo que vimos. Y también tiene algún condimento de noticias falsas, si uno se entra a rascar un poquito, ¿no? Porque hay una parte de la historia, no está todo contado, hay ingredientes que siempre tienen las informaciones falsas, que tienen ingredientes que pueden ser verdad. A nadie le llamaría la atención que un policía estuviera mirando de repente a una chica en el patrullero. Digo, no es un hecho extraño, no estábamos hablando de nada... Ni sería un pecado mortal. Ni sería un pecado mortal. Es decir que son ingredientes que pueden tener algunos condimentos de información falsa. De hecho, no está toda la verdad allí. Pero concuerdo con lo que dice el amigo García, parece desmedido. Bien. A ver, ¿alguien más? Yo quería... Perdón. Breve, por favor, que tenemos que cerrar. Muy breve, yo concuerdo con García. Tanta paranoia hay que mandaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patrulleros. Si habrá paranoia, si habrá paranoia para agarrar a una panadera. Si habrá paranoia en este país. Bueno. Receptar el principio de inocencia y que la chica que sufrió el accidente se repite de lo mejor posible. Volviendo al caso anterior, ¿no? Exactamente. Muy bien. Al lugar. Terminar con esa reflexión en el día de hoy. Lo más importante de todo creo que es eso. Exacto. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado hoy. Que tengan un buen fin de semana. Para todos en casa, lo mismo. Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Victoria?